el navegatorio y cómo está el limpiecito que bre y el instrumental que entra pesado ay ya tengo por esa ambrita está buena está que brina y más no va a ser de gratis dora 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 mamá dora se arrodilladilla digime lo adora no está que ver ese curito pegajoso joda de verdad verdad que hacía falta el alfa del movimiento ya y le calla besito a mí me encanta majala como un frito uy eso está lindo ves y está bello y le calla besito a mí me encanta majala como el esqueleto de una exacta bueno ya tenía rato que no escucha un tema así movible bacano con conceptos en vídeo cajas a otro nivel bueno ya está cualquier ritmo a cualquier vaina a cualquier instrumentales ya está ahí firme ya con ese lápiz y esa voz elegante que tiene y dios mío llévame para allá bueno ya y si te gustó esto dale like comenta suscríbete activa las notificaciones y no se nos pillamos nos pillamos